Damian Priest se trata de atacar a Domingo y Misterio, aquí analizaremos este desafío, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar, dejad nuestro like, suscríbete al canal para que te puedas mantener informado sobre todo lo de WWE, y amigos, si bien el rock camino abajo en Berling, recuerden de que Rhea Ripley y Damian Priest se enfrentarán a Liv Morgan en el Domingo y Misterio, en un combatazo, definitivamente Damian Priest ha iniciado una nueva temporada en su carrera profesional, ha perdido el cinturón frente a Gunter, y no solamente eso, ya no está. Y no solamente eso, ha perdido tu amistad completa con Finn Balor, Jedi McDonald, Carlitos y Dominic Misterio, por esa razón es que Damian Priest hoy por hoy, se puede decir que está convirtiéndose en el bueno en la película, de lo que fue anteriormente el malo, hoy por hoy se hace llamar ya el bueno, y se ha unido bien a Rhea Ripley, la semana pasada Damian Priest literalmente estuvo a punto de liquidar a Dominic Misterio, pero tuvo que aparecer Liz Morgan para salvar el pellejo a su pareja, porque si no, tanto Rhea como Damian Priest le iban a fulminar a Dominic Misterio, hay que reconocer algo importante, Dominic Misterio y Liz Morgan ya se han unido, y creo que ya han formalizado una relación, así que no nos sorprendería para nada de que Damian Priest y Rhea Ripley también quieran formalizar al futuro una relación, no sería nada desagradable eso, vamos a ver qué pasa, pero Damian Priest a falta de pocas semanas para el show de Alemania creo yo de que tiene que ser muy inteligente y no dejarse manipular tampoco, pero yo creo de que lo va a atacar este fin de semana, lo va a atacar en Raw, y yo creo de que ahí va a iniciar un feudo que va a llamar mucho la atención, aunque en sí lo más seguro es que Finn Balor y Jedi McDonald quieran intervenir en este combate, por esa razón creo yo de que tanto Damian Priest como Rhea Ripley tienen que ser inteligentes, porque no solamente se van a enfrentar a Dominic Misterio y a Liz Morgan, sino se van a enfrentar a tres tipos más, o sea hablamos de Carlito, Finn Balor y Jedi McDonald, cinco contra dos es una gran desventaja, así que vamos a ver qué va a suceder esta noche de lunes de Raw, que de seguro nos va a llamar muchísimo la atención, y hay muchas preguntas claras, la pregunta es, ¿cuándo Damian Priest tendrá la oportunidad de nuevo de luchar por el campeonato mundial peso pesado? la otra pregunta es, ¿será que Damian Priest podrá derrotar en esa alianza que ha hecho a Rhea Ripley y a Dominic Misterio? ¿qué piensas tú? por favor te pido que puedas dejar tus comentarios allí, y también coméntanos, ¿qué te pareció el reinado de Damian Priest como campeón mundial peso pesado? ¿te gustó? o quizás fue un fiasco lo que sucedió con Damian Priest, a ver, comentanos allí por favor, y si has disfrutado de este video te invito a que puedas dejarnos tu like, que te puedas suscribir al canal, para que te puedas mantener así informado sobre todas las novedades de WWE en esta nueva temporada que ha arrancado con mucho fuerza.